Bienvenidos a Maquiato, un espacio del café del cinéfilo donde nos tomamos el cine. Soy Cindy Castillo y el día de hoy me acompaña Angie Pacheco. ¿Cómo estás Angie? Muy bien, muchas gracias. Y venimos a hablar de una película que para muchos fue, digamos, muy esperada, pero para otros fue una desilusión. Sí, completamente. Esta semana tenemos el filme La Monja. Esta película es la quinta película de un mundo cinematográfico de terror que comienza con El Conjuro 1 y 2 y Annabelle en su primera y segunda entrega. Así es. Muchos por las anteriores películas esperaban, como decía Angie, algo sumamente terrorífico o tenían más expectativas con respecto a este filme, pero no fue tan lo que se esperaba, no llenó las expectativas. Hay que aclarar una cosa y es que, como tú mencionabas, es la quinta entrega de El Conjuro, pero está enlazada con la segunda parte de El Conjuro, ya que para aquellos que ya han visto las películas y son fans de las películas, saben que La Monja aparece en la segunda edición, pero no está muy claro por qué su aparición. Entonces, la idea era que La Monja, la película como tal, diera la explicación de por qué está conectada a estas dos películas y así, pues, digamos, darle una entrega mucho más potente y esperada por los amantes de esta saga. Como los espectadores le dieron tanta importancia a este espectro o entidad llamado Balá, que es el demonio que habita La Monja, en este caso lo vemos, decidieron darle como un alargue y sacar una historia debido a eso. Me llama mucho la atención una entidad que se le presenta al sacerdote Bork, llamado Daniel, que es un niño con el que tiene cierta relación el sacerdote, y considero que sería posible que sacaran otra como secuela o le dieran alargue debido a este personaje. Yo pensaría, por el contrario, que es como más algo de lo que se apegan, como para darle un motivo a Balak, que es como el demonio que va en esta edición con La Monja, y es porque sabemos que Balak es un demonio que se encarga como de la lujuria, como también de apegarse a la ternura para generar terror. Entonces, Balak de por sí siempre se representa como un niño, entonces yo pensaría que sería como el juego de tanto la inocencia de un niño generar terror, como también la parte de La Monja de lo profano, buscarlo de una forma en una entidad que para nosotros una monja no debería ser profana, no debería generar terror, sino por todo el contrario generar confianza. Sí, claro. La sinopsis de esta película se basa en que el padre Bork y la hermana Irene tienen que ir por decisión del Vaticano a una abadía, donde sucede que una monja decide suicidarse y pues ya lo conocemos en el catolicismo, esto es como un pecado de los más penados, más grandes. Sería como el pecado más fuerte de todos. Exactamente. Inclusive, bueno, te quiero agregar y es que siempre quieren buscar el sí, el lugar sigue siendo sagrado o no, pues para seguir haciendo interferencia con esto o simplemente como retirarse y ahí viene el papel de la hermana Irene, que creo que es muy importante porque en el trailer lo veíamos y es que ella decía yo nunca he ido a Rumania y porque me están pidiendo a mí, ni siquiera soy monja, soy novicia. No, eso es sus votos. O sea, el Vaticano decide que esta persona, la hermana Irene en este caso, tiene que ir a acompañar al padre Bork, pero nadie entiende por qué exactamente y todo se va como... Desarrollando a medida de la película que está ahí. Y conociendo el personaje porque ella tiene unas visiones y ha tenido como unas pesadillas antes con eso, o sea, como que esa es la relación que le dan como tal. Sí, así es. Bueno, es muy importante yo creo que el papel de esta hermana en todo el fin, además porque hay una cosa que me gustó mucho y es como el papel de esta mujer en la película. Ella es como la que lleva como la batuta todo el tiempo, ella es la que saca de los problemas, ella es como la valiente, la que a pesar de ser monja y a ser muy joven, ella siempre se muestra como una persona muy escéptica y siempre quiere como, bueno, hallar la solución a no salir corriendo y es algo muy importante. Sí, ella es muy valiente, ¿no? Sí, otra cosa yo creo que es importante resaltar, son los directores y el guionista. Sí, en esta cinta tenemos a Corinne Harvey como director, y esta historia es escrita por Gary Daverman. Es importante también resaltar el trabajo de James Wan, el director de El Conjuro en su primera y segunda parte, porque él hace parte de esta producción dirigiendo varias escenas debido al hilo conductor que conecta literalmente las películas en todo este universo cinematográfico. Sí, así es, hay que tener en cuenta que las películas son desarrolladas antes de Annabelle, antes de El Conjuro, para darle una explicación. Sí, esta entrega se refiere a, antes de todas las que ya habíamos nombrado, es como el punto de partida de por qué conectan las otras y por qué suceden las otras. Ahora contamos con redes sociales, en Instagram, arroba el café del cinéfilo, y en Facebook, el café del cinéfilo, donde pueden encontrar datos curiosos como el hecho de la similitud entre la actriz de la monja, en este caso la hermana Irene, y Lorraine Warren en las entregas de El Conjuro. Y es que es algo que todos nos preguntamos y dijimos, como bueno, resulta que Irene más adelante va a terminar siendo Lorraine, todos nos preguntan, bueno, pero por qué se parecen tanto, por qué, digamos, la forma de protagonizar estas personalidades es muy similar, la verdad es muy similar, sus, digamos, sus enfoques y sus formas de ser son muy similares, y resulta que obviamente no tienen absolutamente nada que ver, pero en la vida real sí son hermanas, entonces ahí tiene la cosa de, bueno, porque el empaque de la cara es similar, porque la forma de actuar es similar, bueno, ahí tienen ya el dato. Exactamente. Ahí está resuelto el misterio. La hermana Irene es interpretada por la actriz Tasha Farmigan, y en las anteriores entregas de El Conjuro vimos a Lorraine Warren, que es Vera Farmigan, literalmente, pues, hermanas, por eso el parecido. También contamos en esta última entrega de La Monja y lo que estábamos hablando, de todo este universo de terror, con Demian Bichir, el padre Borg, y Jonas Bloquet, el francés. A mi concepto personal no considero que sea tan acertado como el papel medio cómico que le generan, porque no siempre como que le atina los chistes y a veces como que se tira el terror. Sí, es como el típico man que uno dice, me río por decencia. Sí, o sea, a veces le atina. La verdad no me gustó el personaje, no mucho de él. Hay partes en que uno dice, bueno, sí, se le ameritan cosas, pero, por ejemplo, una cosa que lo hacen muy relevante, que para mi forma de pensar no es tan relevante, es el, soy franco-canadiense. Bueno, una que otra vez está bien, pero ya se vuelve repetitivo. Sí, ya se vuelve algo un poco intenso. No le atina tanto a los chistes, ya como que se vuelve muy jarto. Sí, es algo muy circular y no pega tanto. Algo que sí quiero recalcar y me pareció muy chévere es el diseño de producción o más que todo de escenografía que manejó la película. La coloración está muy buena. Sí, y las locaciones también, como las que armaron y las que tenían ya en físico para grabar, me parecieron muy acertadas. El hecho de los pasillos, las salas donde está como el cuarto de tumbas, me pareció muy chévere, me gustó muchísimo. Sí, hay que aclarar que toda la escenografía fue también basada en el Conjuro 2. Los, digamos, los espacios y los lugares también son como realizados en lugares muy similares, incluyendo el castillo. Y hay un dato también curioso, yo creo que para finalizar, para que ustedes queden como enterados un poquito, pero también picados y saber un poco más al respecto, y es que antes de realizar la producción fue un padre a bendecir los lugares donde se iban a hacer, pues digamos, las escenas, sobre todo el castillo, para que tuvieran mayor tranquilidad los actores. Los actores también fueron bendecidos porque precisamente Taisa tuvo como nerviosismo, tuvo como sueños un poco malucos, mediante la elaboración de las escenas. O sea, ella sí, en la vida real, tuvo su problema ahí. Digamos que yo creo que es muy psicológico, muy psicosis, pero pues la supo manejar de cierta forma. Y también pues hay que tener en cuenta que esto se debió a que se presentaron como anomalías a la hora de grabar en ciertas locaciones, entonces también como que por si las moscas, bendíganos padre. Esta película no llenó mis expectativas y considero que sería más como una película de misterio-aventura, por cómo se lleva el hilo de la película. Sí, precisamente el hilo conductor que buscaban los directores y guionistas no era tanto generar el terror, sino más el suspenso, la intriga de saber, bueno, qué pasó con la monja, en qué momentos va a aparecer, y pues cuál es la razón como tal de ella ser parte de la saga del conjuro. Y pues yo creo que las respuestas ahí están en la película, así que la invitación para todos es para que si están interesados la vean, se conecten con esta, busquen información y sobre todo nos sigan en redes sociales para saber más acerca no solo de esta entrega, sino de todas las que les traemos en una próxima oportunidad. Esto fue Macchiato en una de las entregas del Café del Cinéfilo, donde nos tomamos el cine. Gracias por ver el video.